El zoológico Benito Juárez de Morelia supera en un 25% la afluencia de visitantes en comparación con el mismo periodo del año pasado, informó el director del parque Ezequiel Chávez Sánchez. En entrevista, el funcionario estatal informó también que con el apoyo de la federación, el 8 de julio iniciaron trabajos de remodelación en diversas áreas del parque con una inversión de 15 millones de pesos. Chávez Sánchez destacó que el zoológico tiene como meta principal la reproducción de especies, sobre todo las que se encuentran en peligro de extinción. Le estamos dando manejo a una camada de lobos canadiense, la pueden ver también ahí con algunos cachorros de tierra, tenemos una cría de canguro que puede poner en la bolsa de la mamá. El zoológico de Morelia ocupa el tercer lugar nacional y cuarto de Latinoamérica por el número de especies que se albergan. Para Cuasar TV, Diana Salazar.